CNN Chile y Bio Bio, la radio, presenta Tomás Mochato en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? Después de la última encuesta CEP, la niña bonita es Marco Enrique Vosminano. Porque está mejor evaluado, porque incluso está en pata con Michelle Bachelet, pero tiene menos rechazo que Michelle Bachelet. Está en primer lugar. Y ofrece una entrevista y dice, yo ofrezco todo mi capital político y lo pongo a disposición de Michelle Bachelet para descentralizar mi capital político. Entonces yo escuché decir, se puso soberbio. Después dice, pido y pido reuniones y no me dan las reuniones. Algunos dijeron, qué arrastrado, pero cómo, una vez, dos veces, está bien. Después otros dicen que se ha pegado una voltereta en el aire, de esas que Tomás González estaría envidioso si hace un año trataba de nueva pillería a la nueva mayoría. Y resulta que ahora quiere entrar ahí, quiere estar con ellos. Hoy día, José Antonio Kass le dice que hay que preguntarle públicamente, eso lo vamos a hacer, cómo financia una candidatura con adjetivo, una candidatura permanente. Estas son algunas de las preguntas que le hacemos esta noche a Marco Enrique Vosminano. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Soberbio, escuché decir, ofrezco todo mi capital político a Michelle Bachelet. Y escuché decir, soberbio, ¿cómo? Está empezando, le empieza a decir, ¿qué podría ocurrir si después tiene más adhesión, si empieza a decir esto, soberbio? Bueno, yo fui pyme activamente y aprendí... ¿Pyme político? No, pyme Rivas y Rivas Limitada, una productora para la cual trabajé para muchos canales de televisión, en publicidad, en series de televisión, etc. Y aprendí, como dueño de la empresa, pyme, que existía el ahorro y el capital. El ahorro se cuida, el ahorro se cuida, el capital se invierte. Y escuché hace dos semanas a un dirigente de la nueva mayoría diciendo que había que cuidar el capital político de la presidenta de Chile. Yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario. Que el capital no se ahorra, se invierte. Y si uno tiene una confianza creciente con una parte de los chilenos, junto a Michelle Bachelet, ella también tuvo buenas noticias en esa encuesta, junto incluso a varios líderes más que subieron en esa encuesta, yo pongo a disposición de las reformas de las causas, que son también las nuestras, las de los progresistas, toda nuestra confianza. Pero ella ha dicho que iba a invertir todo su capital político, lo dijo. Está a disposición y al parecer lo está haciendo, lo hace. Necesita, está tan necesitada de capital que tiene que tomar el capital de otros. Esa es la situación. Su afirmación esconde premisas que quiero desconstruir. No es así. El hecho es que ella ganó el año 2013, bien, pero no es suficiente. No basta ganar elecciones. Ganó súper bien. Muy bien. O sea, amasó. Tal cual. Es lo que he dicho mil veces. En un contexto de bajísima participación y en un triunfo indiscutible, de la cual yo la felicité y la vuelvo a felicitar. Pero las mayorías también son cotidianas. Y hoy día el hecho es que las reformas por las cuales el país estaba mayoritariamente a favor, y también arrasamos los que estábamos por la educación pública gratuita, ella por lejos y nosotros también estuvimos a favor, hoy día 30% menos de los chilenos valora alguna reforma. La reforma tributaria tiene 30 puntos menos de confianza. No se, no tiene apoyo. La reforma de educación... O sea, no tiene apoyo mayoritario. Exacto, tal cual. La reforma de educación, o sea, pasamos de propuestas que eran mayoría en el 2013, a propuestas de minoría en el 2014. Entonces hay un problema. ¿Y cuál es el problema, Marcos? Yo diría que hay de tres órdenes, de tres tipos. Una, ministros que eligieron un mal camino, y como lo dije en una imagen imperfecta. Una micro empantanada, que está en el barrio. ¿Malos ministros? Malos diseños, malas comunicaciones. Bueno, malos ministros. Yo no sé si a esta altura el tema sea un ministro más o un ministro menos. Creo que el problema es que no hay un diseño de educación pública gratuita de calidad. A él, pero él fue también la responsable de Bachelet. Ella eligió a sus ministros. Y, perdón, si van a gobernar y no hay diseño, hay un problema del gobierno. Yo soy más generoso con ella, ¿sabes por qué? Porque en 2016 se caduca el satélite de Chile y ella tiene que tomar una decisión. Porque está el triángulo terrestre con Perú. Porque está la demanda en la Haya en Bolivia. Porque están los desafíos de UNASUR. Perdón, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene eso mucho? Que una monarquía presidencial sin primer ministro... ¿Usted dice que está demasiado... está distraída en esos temas? No, ¿cómo que la Constitución de Chile define la presidencia de manera... ¿Usted quiere decir que está distraída con esos temas? No, digo que no hay primer ministro. Yo he propuesto durante años la figura distinta del gobierno legislativo. ¿Gobierna Michel Bachelet? ¿Ella es la presidenta? ¿Ella es la responsable? Es el problema. Usted dice que el problema con Perú, que el triángulo terrestre, que no sé qué... ¿Ella delegó? No, lo que quiero decir es que ella... ¿Y ese es su problema? No, ella delegó... ¿Cómo corresponde mi de Tomás? Yo aspiré a presidente de Chile. Y también me preparé... Chile no me eligió, la eligió a ella. No por eso no voy a participar del debate público. Pero... Ella es presidenta y jefa de Estado. Pero la Constitución de Chile le exige a ella ser jefa de gobierno y jefa de coalición. Sí, siempre ha sido así. Ese es el problema. Quizás algún día podremos hablar, no solamente del IPC, del precio del petróleo, podremos hablar un día de la estructura del poder que el Chile es deficiente. Sí, él ha sido gobernado así durante muchos años. Podríamos estar de acuerdo, a lo mejor que hay que cambiarlo. Pero ella es la responsable y parece que está distraída en otras cosas, no le da el tiempo. ¿Algo le pasa entonces? No, es un problema de... Le respondo a su pregunta como partimos. Delegó en ministros y sus ministros han trabajado mal. Lo digo derechamente. Bueno, pero el quien delega es responsable. Evidentemente. El mandante es tan responsable como el mandatario. Pero... Los actos del mandatario son de responsabilidad al mandante, todos lo sabemos. Sí, no sé por qué no. Porque también cuando uno pide una reforma tributaria, no se meten los detalles, efectivamente, si los corredores de propiedades van a enfrentar un escenario nuevo. Delegan un ministro. Y el ministro tomó un camino, yo creo, equivocado. Pero Marco, yo creo que es un tema fundamental. Educación, reforma tributaria. Dos o tres temas, el presidente toma decisión y sabe el detalle. Porque si no sabe el detalle de eso, ¿de qué sabe? Pero Tomás, voy a ser más explícito entonces. Yo no voté por ella. Pregúnteme por qué. ¿Sabe por qué? Porque teníamos otro programa, otro camino, otras reformas. Pero teníamos algo en común. La prioridad, en un gobierno nuestro, se ha sido igual a la de ella, la educación. Y en eso yo no me pierdo. Marco. Ella está abrazando las banderas correctas, la CEP la confirma. Y fíjense, yo tengo una opinión muy severa respecto al 2013. Creo que se hizo campaña con generalidades y no se puede gobernar con generalidades. Que no haya hecho un programa de gobierno serio, contundente, y que el empresariado chileno, el gran empresariado chileno, que los grandes dirigentes de partidos de Chile hayan aprobado a Michelle Bachelet como candidata sin exigirle un programa, es una responsabilidad también del sector productivo. Que aceptó, aceptó, y eso lo sabemos públicamente. Si el presidente de los bancos lo dijo públicamente y votaba por ella, si Jorge Aguad abrazó a esta candidata sin él mismo, él mismo participó en un debate programático serio, después él mismo dijo que hay que confiar en ella, que era la mejor. Bueno, hoy día, ella tiene un punto a favor. ¿Confiaron en ella? Confían en ella. Si se pidió el voto de confianza... Bueno, uno puede confiar y después desconfiar. Ah, pero entonces que lo digan. La confianza puede traicionarse también. Entonces los que votaron por ella, digan claramente que se equivocaron en el 2013. Yo creo que no, yo creo que en los hechos sí es una opción, porque Michelle Bachelet, quiero decir algo, Michelle Bachelet puso el horizonte Tomás y eso lo valoro. Yo soy, en eso quiero ser bien claro, no soy parte de una mayoría, los progresistas somos un partido con una identidad propia. Pero, ¿cómo no apoyar el impulso transformador y las causas que se abrazan? El camino no estoy de acuerdo, pero valoro mucho que Michelle Bachelet hoy día proponga el fin de la selección de alumnos, propongo mucho, valoro muchísimo que haya propuesto una reforma tributaria, y valoro mucho que haya defendido el reformismo, la transformación, el impulso transformador, mucho mejor que el 2006. ¿Se arrepiente? ¿Usted se arrepiente? ¿Usted lo ha tratado de nueva pillería? ¿Sabes? Lo pensé y lo dije en un contexto en que los dirigentes de la nueva mayoría estaban en el dicón de la credibilidad. No, pero esto fue hace un año. Exactamente. Pero si volviera atrás, ¿los trataría de nuevo nueva pillería? Ya pasó. No, no, pero hace un año, poco tiempo. Está bien. No estamos en el Cines, hace un flashback, no estamos en un flashback. Estamos en el presente. No, pero es importante, sí, pero es importante. ¿Por qué es importante la pregunta? Quiero explicarla. Porque a lo mejor usted se siente más cercano hoy a Michelle Bachelet, con más confianza, otros sentirán más desconfianza. ¿Usted se siente más confiado en Bachelet que hace un año? O a lo mejor no. A lo mejor puede reafirmarlo de nueva pillería, ser reafirmado, o a lo mejor no. Entonces, si es no, a lo mejor se podría arrepentir. No tenía razón. Bueno, nosotros somos aliados estratégicos de causas, no de un partido político. Es que la nueva pillería es un intento de engaño, pillería. Eso es lo que, claro. Ah, pero lo afirmé en una convicción de que el no haber hecho primarias para todos los cargos era una pillería, haber hecho solamente una presidencial y no una parlamentaria. Pero eso es parte del pasado. Y vámonos al día de hoy. ¿Hoy día no es nueva pillería? Pero ¿cómo va a ser nueva pillería una mayoría que presente una reforma tributaria a los dos meses de gran poder? O sea, está más cerca de ella que antes. De las causas. Si está pendiente de una propuesta que yo he hecho... Si yo no le pido que se enamore de ella. De las causas de ella. Ah, sí, claro. Ah, no, no, no. Ah, yo estoy completamente de acuerdo con que el fin del lucro es muy importante para mejorar la calidad. ¿Cuál es mi crítica a su ministro de Educación explícita? Porque tengo aprecio, quiero decir, lo respeto, es un hombre talentoso, progresista y honesto. Pero no ha logrado conectar la idea de la calidad, la educación, con el fin del lucro. Si no le explica eso a los papás, que pagan 7.000, 10.000 pesos al mes por escaparse de un liceo fiscal, se comete un tremendo error. Porque no conectan la calidad con la reforma, es el déficit de hacer las reformas mal y bien. Ahí está la diferencia. Tiene que explicar Nicolás Izaguirre. Y esa no es tarea... Usted cambió mi idea porque la primera campaña, de hecho, no estaba en contra del lucro. La primera campaña no estaba. Incluso lo justificó. ¿Qué le hizo cambiar? ¿Cuál fue el click? Si cambió en ese momento, que todos cambiamos en la vida, si no es ni siquiera una crítica. De repente algo le pasó. Siempre estuvimos contra el lucro en recursos públicos. Siempre estuvimos. Eso está en nuestro programa de gobierno, está en nuestras entrevistas. No, pero se validaba el lucro. En la calera, en un video que está en YouTube. En la educación escolar. Está en un video en YouTube, en la calera, una clase que hice, en un liceo, en un colegio. No, pero en el programa. No, no. En el programa y en YouTube, en un video dicho explícitamente. Yo estoy convencido que el lucro no tiene nada que hacer en la educación ni en el aula. Pero déjeme decir algo, que este es un tema de confusión. ¿También en los colegios particulares privados? La voracidad del periodismo hace que uno no pueda desarrollar un punto de vista. Déjeme explicar una cosa que me parece importantísima para el país y para los que no están viendo. En el aula hay un proceso fundamental para la calidad que es la autoestima y la confianza para aprender. Un profesor no enseña, ayuda a aprender. Si está el CIMSE, que es un activador del mercado, producto de necesidad de tener un puntaje, un ranking, para que los papás elijan, para que el colegio pueda subsistir y algunos colegios para que puedan ganar plata, usted transforma a los niños en el aula en un elemento de lucro. Es un error en el aula. Estoy convencido que no ayuda a la calidad del lucro. Es más, la estadística lo demuestran, los hechos lo demuestran. Y esa discusión en televisión ha sido muy difícil porque como son puros eslogan, como estamos condenados a la televisión a hablar en 30 segundos y fijar posiciones respecto legítimas dudas de los comunicadores y de los que nos entrevistan, no hay nunca un espacio para explicar un razonamiento, no para responder réplicas, para dar réplicas. Déjeme decirle un razonamiento. El lucro no ayuda a la calidad. Yo no estoy contra, aquí va la explicación que quería dar. No estoy en contra y no estamos los procesos de la educación privada. Puede existir un parque privado si hay parques públicos. Puede existir transporte privado si hay transporte público. Puede existir una universidad privada si hay universidad pública gratuita. ¿Puede existir una universidad privada que lucre? Si existe, se lo digo más brutalmente, habiendo educación pública gratuita pueden haber colegios que lucren. Si hay educación pública gratuita de calidad, si está la oferta de lo público... No, le pregunto porque es pertinente. Hay algunos en la nueva mayoría que están diciendo que hay que eliminarlo todo. Voy a la universidad, vamos a lo mismo en la universidad. Yo en el límite de la argumentación, lo fundamental es que usted tenga un brazo público gratuito de calidad, un derecho universal garantizado de calidad. Si al lado de eso existe una educación privada, nosotros no hay ningún problema, no nos atormentamos con lo privado. Yo voy a leer algo que escribió Mariana de Reyes. Ahora, hace unas horas. Lo leí. Marco es guapo, joven, habla bien, ahora se le entiende y además es buen cuñero. A propósito de las cuñas en los medios. Ofrece un buen relato, sin embargo, construido desde una nostalgia idealizada de la Francia republicana, de la cual se siente parte, y de la élite social de la cual forma parte, que del conocimiento real de la sociedad chilena. Recoge con acierto la demanda de bienes públicos en una sociedad abierta y competitiva en la que la gente se siente desprotegida. Habla con convicción y explica con situaciones que sintonizan con cualquiera que lo escuche. Y por ejemplo, decir que no puede expulsarse niños de colegios que reciben fondos públicos porque sus padres se separaron. ¿Quién podría estar de acuerdo con que esa arbitrariedad se mantenga? Lo que al parecer no sabe Marco, es que los colegios subvencionados, aún en los católicos, la mayoría de los padres ni siquiera están casados. Hay una izquierda chic, que repite lo que sucede en colegios de élite como si fueran prácticas habituales de todos los colegios. Izquierda chic. Mire, yo no voté por este programa de gobierno, ella votó. ¿Ella creyó? Ella votó por fin de la selección, no voté por este programa. Yo voté por algo más profundo, no me corresponde a mí adjetivar mi programa respecto de las convicciones de Michelle Bachelet. Sería patudo hacerlo aquí. Por tanto, no voy a hacer comparación porque además el país ya optó por este programa, no por el nuestro. Pero Mariana Elwin votó por este programa. Y el programa de Michelle Bachelet decía en sus entrevistas, públicamente en Anatel, a metros mío, a metros mío en Archie, a metros mío en cada intervención, la escuché claramente, eliminar la selección. Y Mariana Elwin hizo campaña, junto a gran parte de la Muerza Cristiana, por Michelle Bachelet, que pedía un voto de confianza y que decía algunas cosas fuertes. Fin de la selección. Que hoy día, quienes votaron por ella, quienes usaron la fotografía de ella, no la apoyen y que yo esté en un programa con usted, tratando de explicar que las causas que ella abraza son parte de la transformación que hay que hacer. Esa es otra decisión. Perdón, estamos todos desconfundidos porque resulta que el presidente del PPD, senador Quintana, que además es profesor, dice que estaría a favor de la selección en algunos casos. Resulta que Carlos Monte, el señor que parece que es el que sabe en la nueva mayoría en el Partido Socialista de Educación, eso es lo que se dice, está a favor de la selección en algunos casos. Girardi, siempre el punzante, estaría a favor de la... Entonces, claro, no es Mariana Elwin, estoy hablando de tres personas de la izquierda. Ay, pero usted me leyó una carta. No, 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 por eso le digo que no es la única. Entonces está todo confundido acá. Porque seamos justos, porque no es materia, entre paréntesis, estas materias son de una complicación mayor porque hablamos de nuestros niños. Entonces, no es que Carlos Monte Diciente no me parece a mí un crimen de lesa humanidad. Marcos, ¿cuántas veces usted ha hecho esto en el Palacio de la Moneda, golpeado y pedido audiencia y ni siquiera le contestan? Dos veces. ¿Y no le contestan? Más una carta anterior, tres veces. Tres veces, ¿no le contestan? No, le respondo el hecho. No, para responder el hecho. ¿Va a golpear de nuevo? Siempre. No, no, pero sí está bien, pero ¿siempre? No tengo un problema de ego. No, no, pero si no es por un ego. Es porque al final, a ver, humanamente uno se puede cabrear, se puede cansar, no sé. Por supuesto, no, por supuesto. Pero mientras crea que tenga sentido plantearle una reunión de trabajo para tratar de proponer puntos de vista distintos en materia política exterior, en materia energética. Pregúntele a ella, no puedo interpretar esos hechos. ¿No le han mandado ningún mensaje por abajo? ¿Usted habla con dirigentes de la mayoría? No tengo ningún problema, no tengo ninguna interpretación. Atiendo y no es ninguna ironía de que estuvo tres años en Nueva York, que el 2009 era presidenta y que el 2013 estaba en campaña y que el 2014 es presidenta. Atiendo que no he tenido tiempo y acepto los hechos. No me toca a mí rebelarme contra un hecho. Mi rebeldía es contra otra cosa. Es que creo que estamos a punto de farrearnos una tremenda oportunidad en educación. Como nos farreamos en la reforma tributaria, una oportunidad sobre el capital financiero y sobre los recursos naturales. Marco, ¿ha cambiado de su opinión sobre dirigentes de la nueva mayoría? Necesita, claro, tener una relación. La política también vive de realidades, las duras realidades. La política es llegar a acuerdos. Osvaldo Andrade, por ejemplo, ha dicho que ha hablado con usted. ¿Cómo se puede hablar de renovar la política apoyando a Osvaldo Andrade? Fue ministro del Trabajo de Bachelet. No lo ha visto pronunciarse por el derecho a huelga efectiva, por el fin del multirrut, por ampliar la negociación efectiva. Es fin. Y ahora están conversando. ¿Quién cambió? ¿Osvaldo Andrade o usted? Chile. ¿Yo y él? No, no, no. Déjeme responderle. No, pero, un momento. Usted lee, déjeme meter una respuesta. Sí, pero... Porque si no, va instalando realidades, déjeme, se imputan delitos casi, déjeme... No, están delitos. Sí, claro, pero déjeme responderle. Lo principal, Tomás, es que Osvaldo Andrade hoy día defiende el fin de la selección. Cambió Osvaldo Andrade. El presidente del PS del 2008 se abrazó con Carlos Larraín para validar y legalizar la selección de alumnos en la Ley General de Educación. Los socialistas, del cual yo era parte, mayoritariamente estaban con Hidro Aysén en el 2009. El candidato del PPD, del Partido Radical, de la ADC, sostenía, legítimamente, que no era necesario una reforma tributaria. Muy tardíamente se convenció. Muy tardíamente. Y fue un aporte que se convenció al final. En el 2014, la que era la concertación, que hoy día se llama Nueva Mayoría, que es el mismo nombre del pacto que le puse al pacto que teníamos con los humanistas. Juntos en el 2009. Dicen que se lo copiaron, plagiaron. No, las buenas ideas nunca son de uno. Cuando son buenas ideas también yo copié miles de ideas, por favor. El drama no es copiar, es fotocopiar. Pero sobre lo sustantivo, la Nueva Mayoría no es la concertación, tanto así que ahora está contra Hidro Aysén, está por el fin del lucro la selección y el copago, está por la educación pública gratuita de calidad, está por una nueva constitución. Convengamos que con las causas de la Nueva Mayoría hoy... O sea, cambió Osvaldo Andrade. No, yo también cambié, sería venir a una entrevista y decir que uno tuvo la razón siempre y que uno no evoluciona... No, pero por lo menos en estas cosas cambió Osvaldo Andrade. Yo no quiero ser... Tengo algún respeto, tengo por mí también. Yo soy parte de la evolución también de la sociedad chilena. Mi hija, le quiero dar un dato, mi hija tenía 14, tenía 13 años en mi primera candidatura, tenía 19 años. Para los que tenemos hijos, tenemos una hija de 19 años que da la PSU. Es muy impactante. Entonces también, yo también, mi hija tenía 13 y no recuerdo, tenía 4 años para la primera campaña. Tengo una hija de 10 y una hija de 19, hay que hacer los cálculos. Quiero decir, tengo una hija que está entrando a la adolescencia y una hija que sale a la adolescencia. Yo también cambié. Marco, no existe Nueva Mayoría sin democracia cristiana. No existe. Es otra cosa. La democracia cristiana es fundamental. Así es. Y lo dicen todos. Y yo también. Sí. El problema es que es el único partido que no lo quiere usted, dentro de la Nueva Mayoría. Porque, por ningún motivo, no irían a primarias con Marco Enrique, lo dicen todos. No, no todos. Temer Martínez, sí, pero prácticamente todos. La dirigencia, la dirigencia máxima, la cúpula de la democracia cristiana, más allá de las dos almas o tres que hay en la democracia cristiana que existen, yo diría que la cúpula está más o menos todos de acuerdo en eso. Hay una especie de coro armónico en contra de su día. ¿Cómo lo va a hacer? Hace 15 días en un debate escuché, desde Viva Voz, también a metros, en otro debate, una conferencia sobre el progresismo, al presidente democracia cristiana diciendo que él tenía pendiente una reunión con el partido progresista, la que no ha sido posible de tener en cuatro años. A mí me parece una tremenda noticia para el progresismo y eso es el cristianismo. Yo quisiera darle un mensaje al mundo democracia cristiana. Pero lo que yo he dicho es lo que se ha dicho públicamente, ¿no es cierto? Que no van a primaria jamás y que no lo quieren. También fue público, le estoy contando. Ahora, yo creo. Y los progresistas... El que bien se junta con la UDI, ¿me entiendes? Sí, es el mismo argumento por lo cual quisiéramos reunirnos y nos parece que es muy importante que fuerzas políticas distintas sean capaces de conversar. Uno no puede pedirle a la gente de Puente Alto, de Volcán 1, 2 y 3, de Talca, confíe en nosotros y somos incapaces de conversar entre nosotros. O sea, me parece a mí que no se puede pedir a los chilenos, digamos juntos, integrémonos y los partidos políticos no se hablan. El ABC es predicar y practicar. Yo creo que la ABC tiene que juntarse con el partido progresista y el partido progresista con la ABC. Dicho esto, estoy convencido que cualquiera que conozca mínimamente el alma de Chile sabe que cuando el socialcristenismo y el progresismo se pelean, Chile retrocede. Hay que avanzar juntos y las cosas que nos unen son más que las que nos separan. Hoy yo veo cosas que son comunes. Por ejemplo, con Gutiérrez Martínez, para ser frontal, el unicameralismo. Gutiérrez Martínez no cree en el Senado. Nosotros también. Ignacio Bóquer cree en el semipresidencialismo. Discusión que a usted le pareció algo irrelevante para el tema de la educación. No, no me parece irrelevante. Lo que pasa es que me parece explicar eso con lo que sucede hoy en el gobierno, no... Déjame hacer lo más simple de lo que nos están viendo. Me parece muy irrelevante. Que el Transantiago depende de la presidenta de Chile. Que el transporte público curicosa depende del presidente de Chile. Es un error estructural del país. Los gobiernos en los países más desarrollados y del mundo, lo que han desarrollado es una idea de un presidente y un primer ministro, porque los errores del gobierno tienen que ser castigados. Los errores de un presidente son una crisis institucional. Lo que pasa, Marta, es que hay dos almas en el interior de la nueva mayoría. Sí, claro. Y más, pero está bien. Las dos clásicas. Y llegar a acuerdo con las dos almas es muy difícil. Yo no me imagino que nuestra propuesta de primaria para todos los cargos sin letra chica no sea mayoría. No me imagino iría a un dirigente de Motavistiano queriendo repetir lo que se hizo con Eduardo Frei Ruiz Tagle cuando lo sometieron a primarias en, escúcheme bien, en Talke, en Rancagua. No hubo una sola primaria en Arica, presidencial. En 2009 el candidato se eligió en dos regiones. Quisiera, y lo pregunto, ¿existe algún dirigente, junta de vecinos, concejal y alcalde de Motavistiano que esté orgulloso de la primaria del 2009? Por favor, preséntemelo. Marco, si la próxima vez que usted golpea en la moneda se produce la sorpresa. No es que no le conteste, le abre las puertas. Están abiertas siempre, ¿no? Sí. Y le dice sí, sí, acepto su capital político. Le ofrezco un ministerio. Usted quería. Yo no veo, Tomás, condición alguna para... No, pero a ver, está dispuesto a participar en un gobierno ya que dice quiero primarias con la nueva mayoría. Quiero estar ahí. Quiero ser candidato de la nueva mayoría. Perdón, no sé preciso. Una gran mayoría de centroizquierda debe construirse a través de primaria. Y eso supone la nueva mayoría de modo protagónico también. Bueno, y quiero ser candidato de la nueva mayoría. Quiero estar adentro. No, escúcheme bien, no, porque va muy rápido. Yo creo que se requiere una base más amplia que la nueva mayoría para transformaciones del 2018 hacia adelante. La base más amplia es con ustedes. Michel Vazelé le dice, de acuerdo, ahora. Ahora la base más amplia. Usted, ministro, ¿acepta? No se construyen confianzas después de ser designado ministro, se construyen antes. Si en cinco años no nos hemos visto, por razones atendibles o transmitibles, da lo mismo. No nos hemos visto. Usted entenderá que sería una profunda irresponsabilidad para el bien del país, del progresismo, de cualquier construcción distinta en materia de educación, de transporte y público, lo que sea, que uno sea parte de un equipo al que no conoce. Usted le diría que no. Es que no veo condiciones. Sí, está bien, pero si se lo dijera le diría que no. Mire, la analogía sería esta. Tomás, lo invito a que usted conduzca un programa ahora en dos minutos más. Que no conoce. No lo haría usted. De acuerdo. Porque tendría que leer el proyecto, se conocería con el jefe del canal. Yo diría que no, y usted diría que no a Michel Bachelet en estas condiciones. Yo diría que no hay ninguna condición si no hay confianza. Las confianzas se hacen antes de los gabinetes, no después. Uno no nombra a ministros en quien uno conoce. Yo no la he visto en cinco años a Michel Bachelet. Sí, dicen que no lo quieren. No me hago cargo rumbo a ella. Yo la quiero. Se lo doy vuelta. Yo la quiero. Que ella no me quiera. Hay muchos metristenos que no lo quieren porque dicen que usted fue responsable de la pérdida del gobierno. ¿Puedo hacerme cargo de eso antes que siga otro tema? No, no, no. Eso es lo que se dice. Voy a hacerme cargo de esa pregunta porque va como es, es muy intensa la entrevista. Quisiera detenerme en eso. Yo quisiera en eso recordar algo. El no haber hecho primaria en todo Chile para todos los cargos ha sido muy caro para la democracia, ha sido muy bueno para pitutocracia y muy malo para meritocracia. Vuelvo a repetir mi invitación. Primaria para todos los cargos. Lo que pasó con Eduardo Frey y con Sebastián Piñeri conmigo, tiene un origen muy jodido que es democrático. Que fue una promesa que no se cumplió. Primaria presidencial en todo Chile para todos los cargos. Con Álvaro Escobar presentamos un proyecto de ley. Al día siguiente ser electos diputados sin primarias. Lo dijimos públicamente. Y yo sé que parece majadero, pero es como el tema de la calidad con la educación. Hay que tratar de conectar la primaria con la meritocracia. Que no sean los partidos, los dirigentes los que decían cuál es el mejor alcalde. Que sea la gente de las comunas. Y no hay nada más noble que una primaria. Pero vuelvo a algo que es difícil de repetir. Porque uno tiene un cierto respeto por los oídos y los tímpanos en los chilenos y chilenas. Para todos los cargos sin letras chicas. Si la primera presidencia es buena para una presidenta de cuatro años, ¿por qué no es buena para un senador que dura ocho años? ¿Por qué cree usted que no hubo una sola primera senatorial legal en Chile en 2013? ¿Por qué será? Porque no quieren buena parte de los dirigentes políticos que haya competencia para senadores. Yo propongo algo que el país nos impone. No una condición mía. E invito en eso a los dirigentes más conservadores o más refractarios a nosotros. Si es muy simple. Hagamos la gran prima de los que compartimos un piso ético, la condena a la dictadura. Una visión de futuro que se parece a decir que necesitamos más parques públicos, más educación pública, más transporte público. Que puede convivir con el mercado y el mundo privado en alguna área con competencia efectiva. No como los pollos, las eléctricas. Y lo que hemos sabido... Se nos va el tiempo. Preguntas rápidas. Depende de la densidad de la pregunta. No, no, no. Lo que pasa es que la política no es solamente una comunión de proyectos, lo acaba de reconocer confianza. Sí. Y en estos momentos no hay confianza con Bachelet, por eso no aceptaría un ministerio. Con Girardi, ¿cómo están las confianzas? Construyéndose. Estás conversando. No nos hemos visto en mucho tiempo, en varios meses. Pero ahora están conversando, ¿sí? Tuvimos una reunión, lo transparento públicamente, en que estuvimos de acuerdo que la Asamblea Constituyente era prioritaria. A la semana que nos vimos lo vi armando una bancada. Con Girardi, ¿cómo están las confianzas? Nos hemos visto dos veces, lo transparento. Dos veces nos vimos en el 2008 cuando era mito el trabajo, y nos volvimos a ver en el 2014. Lo hemos visto dos veces en seis años. Pero él hablaba a favor. Sí, sí, sí. Con Quintana, ¿cómo están las confianzas? Nos vimos en enero, si a usted le interesan los hechos o la interpretación freudiana. ¿Cómo están las confianzas? ¿Cómo están las confianzas? Mejor que antes. Están mejorando. Mejor que antes, pero para causas. Con Quintana, ¿cómo están las confianzas? Déjenme decirle algo. Pero son para causas. Es que, le explico, yo no soy amigo personal de ninguno de ellos, pero tengo una comunión hoy día con ellos. Me importa que las reformas que propone la Presidenta de Chile salgan bien hechas. Creo que algunas están mal hechas. Y me importa que se aprueben. La pregunta la tengo que hacer. Y no voy a bloquear. La pregunta la tengo que hacer de todas maneras. Porque es el tema del momento. Penta. ¿Ha tenido alguna plata de Penta? No. Me imagino que no. ¿Cómo me imagino? Por lo que yo he defendido, usted está en un sistema de reparto y Penta tenía una AFP y yo estoy en contra del sistema de AFP que tenemos. Pero no sabe. No hay como saberlo por un sistema de ley. Podría caer en la trampa y decirle estoy seguro que no. Kass le dijo cómo financia su candidatura permanente. No me imagino que no hay ninguna sombra de duda que Penta haya puesto un solo peso. Nosotros estamos exactamente en contra. Disculpe. Tiene un insapre. Pero le puso a ministros que están en la nueva mayoría. En el gabinete. No me imagino cómo. Si yo estoy a favor de un sistema de salud donde FONASA tenga la prioridad, donde obliguemos a la ISAPRA a terminar una integración vertical y transformarlo en seguros de salud. No me imagino. ¿Qué le dice Kass? Que dice cómo financia su candidatura permanente. Yo quisiera hacerme cargo, sí, rápidamente. Yo creo que la UDI no puede pedir mesura y responsabilidad al país y comportarse de manera artera. No pueden acusar a un fiscal de filtrar información por las acusaciones gravísimas que tienen ellos de imagen, ir a la feria, armar una mocha en la feria, mientras están robando la mercadería. Me parece a mí poco responsable. Última pregunta. No, pero quiero responder. Si alguien tiene un antecedente, que vaya a la fiscalía. Todos nuestros sistemas de financiamiento son públicos, aprobados por el CELVEL o por el Ministerio de Justicia en el caso de la fundación. Me voy a disculpar. Si estamos sometidos a la ley, un partido progresista y una fundación progresa. Yo en la persona vivo de mi sueldo, de trabajo en ribas y ribas. Me parece a mí, y creo en eso ser bien preciso, que hacer esta insidia es de una irresponsabilidad para un partido que se dice serio. No pueden el día lunes acusar de populista por alguien que propone un sistema de reparto en la AFP y al día de martes que uno descubre que son financiados por la AFP. No pueden el día miércoles lanzar una insidia sin ningún antecedente concreto. Si tienen un antecedente, que vaya a la fiscalía. Todo lo demás es francamente de la mala política. Mi dirección dice que tenemos que terminar, que se nos va al tiempo. Última pregunta. Alberto Arenas, se ha equivocado uno y otro en todas las proyecciones, la cifra, en todo. Incluso la ley de presupuestos donde dice que íbamos a crecer el 3-7 y ahora es 2-7 y parece que 2-5. Él mismo lo está diciendo, la ley está reciente. O sea, en todo. ¿Cuánto puede afectar la reforma en la crisis económica? Yo creo que tenemos que anticiparnos a la crisis. No se han anticipado. Preparar para reparar, estoy de acuerdo. Hecho de menos en el plan de inversión pública tan recién asumido. ¿Usted confía en la ley? Bueno, después de todo lo que pasó. Yo creo que hay tres problemas. Sus dos omisiones, el capital financiero y los recursos naturales, es gravísimo para un hombre progresista. Si hubiera sido su ministro, ¿lo habría echado? Nosotros teníamos un programa de gobierno distinto al de él. No, no, no. No me imagino que lo hubiera estado... Con esta falla. No me lo imagino al servicio de un royalty de la minería, de un impuesto a la riqueza, del impuesto al sistema financiero y de una revisión de ciertos gastos que me parecen imprudentes en el Estado de Chile. O sea, no lo habría nombrado. Mire, fue el cargado... Andrés Solimano, el encargado económico. De nuestro programa progresista. Y Andrés Alberto Arena, de la nueva mayoría. Es evidente que somos equipos distintos, por reformas distintas, pero con un objetivo que hoy día nos reúne mucho más que antes. Mucho más que antes. Que la desigualdad afecta al crecimiento. Y en eso, como nunca antes, la nueva mayoría y el progresismo estamos de acuerdo. La prioridad, uno es la educación para derrotar la desigualdad y un modelo de desarrollo que está en crisis. El capital humano, el acceso a la tecnología, los centros de formación técnica, la educación es la mejor respuesta a la delincuencia. Y en eso, los chilenos que se expresaron en la SEP, Michel Bachelet, el progresismo, el socialcritanismo, por primera vez, yo siento, en muchos años estamos totalmente de acuerdo. Gracias, Marco. A ver si los democracianos le dicen lo mismo, que necesariamente tienen que estar de acuerdo con usted. Ya veréis, la otra parte. Pero más simple, primaria para todos los cargos, para zanjar las diferencias. Y yo quiero decir algo así. También, pertenezco a un partido que vive una identidad. Nuestra política de alianza que vamos a desarrollar va a ser también, con fuerza que no están en el duopolio, para nosotros fundamental, crecer la base de apoyo y crear una gran mayoría de centro izquierda, que profundice la reforma, que vaya más lejos, pero con una adicional. Hacer bien las cosas. Yo sé que se hicieron mal en la reforma tributaria, se están haciendo mal en los caminos que se eligen para la educación. Gracias, Marco. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Agradecemos a Marco Enrique Gominami por haber estado con nosotros esta noche. Hacemos un alto porque cambiamos totalmente de tema. Vamos a hablar de la seguridad, del transporte de valores, lo que pasa con Brinks. Brinks, la verdad es que es un desastre este año porque es el casero de los delincuentes. No solamente les roban a ellos, en su mayoría, sino que además no encuentran a ninguno de los delincuentes que han robado más de 12 mil millones de pesos durante este año. Volvemos en un instante. En la provincia de Arauco, en la comuna de Conturmo, fue asaltado un vehículo de Brinks, 15 millones de pesos. Sí, 15 millones de pesos. En agosto, un señor caminaba por la calle Rancagua, 20 horas, tranquilo, Rancagua estaba tranquila. Caminaba un poco aburrido, de repente encontró una bolsa en medio de la calle, tirada, y resulta que la bolsa estaba llena de plata. Llena, llena de plata, completa. Es que a un camión Brinks se le había caído la bolsa con dinero, se le abrió la puerta y nadie se dio cuenta y ahí quedó. El señor fue donde Carabineros y la devolvió. El asalto al camión de valores en el aeropuerto de Santiago, 6 mil millones de pesos, esto dio la vuelta al mundo, sobre la inseguridad que hay allí, Brinks. El asalto a un camión en las puertas del Palacio de la Moneda, en que un señor dice, mire, soy colega, coleguita, lo vengo a ayudar. Se sube, lo deja subir y no era coleguita, era un asaltante. Y se robaron un montón de plata. ¿Qué está pasando? Se han robado este año cerca de 12 mil millones de pesos en cerca de 19, 20 asaltos. El año pasado, 15 asaltos, 1.350 millones. El aumento es exponencial. Los camiones blindados no son seguros. No son seguros. De esto conversamos con Roberto Leiva, es el presidente del sindicato de trabajadores de Brinks. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les está pasando? ¿Sabes lo que pasa? Parecen como, perdónenme que se lo diga, pero como boxeador grogui. Llegar los asaltantes y llegar y abrazarse. Prácticamente casi todos los asaltos tienen éxito. O sea, ustedes son perdedores. La verdad, las cosas que hay uno que en la caja, los héroes de Mike Poo, que fue repelido al asalto. Y mataron al asaltante. Mataron al asaltante. Que era un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Así es. Ya, pero... Ese, digamos, antiguamente Brinks... Jorge Saldivia se llamaba a esta persona que resultó muerta. Sí. Antiguamente la empresa, ¿verdad? Ese día, año atrás, era una empresa que repelía muy bien los asaltos. Nos jactamos, yo era vigilante privado, de repeler los asaltos a nivel nacional. Lamentablemente hoy en día hay una rotación demasiado grande de vigilantes privados. Por lo tanto, no sé si nos alcanzan a empapar con lo que es Brinks en sí, o bien nos reciben, o nos suben bien la instrucción que la empresa les da, porque si bien... Oye, pero los camiones blindados se andan quedando en pan. Yo lo he visto varias veces en pan. No hay nada más peligroso con camión blindado que quedarse ahí, solo, en medio de la carretera. ¿Por qué se quedan en pan los camiones? ¿Qué les pasa? Hay un tema relevante en este aspecto, ya que el último decreto ley no especifica nada acerca del tiempo o el año real que un camión puede servir en la flora, ¿verdad? Hay muchos camiones cacharros, ¿no? No, no, no es que sean cacharros. Hay camiones modernos, pero también sí hay camiones que tienen 15 años de servicio en la empresa. Yo he visto varios que apenas se mueven, caminando por las calles, que como que les cuesta y echando humo, no sé, cacharro. Estoy de acuerdo con usted en el sentido de que la flota no se ha renovado debido a la modernización, digamos, que eran los tiempos. Tampoco han sido reforzados el sistema de picaporte o de bloqueos de puertas automáticos, ¿cierto? Uno de estos motivos, el tema de Rancagua que usted mencionaba, es porque el pasador quedó mal puesto. ¿Por qué? Porque el manual, no es electrónico. O sea, alguien se equivocó. Exactamente. Fue un error humano, por tanto, no le ha vuelto o algo, el cambio se olvidó. Esa cuestión de que se les cayó la plata también dio la vuelta al mundo. Sí, sí. Que a los camiones de valores se les ande cayendo la plata ya es como loco. Es una situación bien extraña, pero no es primera vez que ocurre, ha ocurrido anteriormente. Lo que pasa es que no ha salido a la luz pública. ¿Se les anda cayendo la plata? No, no, no es que siempre, pero hubo una ocasión anterior que un camión del norte se le cayó una... Leo algunos de los problemas que dicen carabineros que tienen en general las empresas de transporte de valores. Abandono de actividad por diligencias particulares. Resulta que están trabajando, pero de repente pasan a ser una diligencia, una cosa personal, y ahí se pierde la seguridad. Las tripulaciones no tienen logística necesaria, por ejemplo, chalecos antibalas en algunos casos. Vehículos con deficiencias estructurales. Las cámaras que tienen que llevar los vehículos están apagadas. Como usted dice, puertas que no cierran. Apertura de puertas sin personal suficiente. Hay uno abriendo las puertas cuando debiera haber más. Traslado de valores. Yo lo he visto, un guardia con las dos manos ocupadas, ¿y dónde está el otro? O sea, lo pueden asaltar fácilmente. O sea, cosas que son como... No hay que ser muy especialista, muy avesado. Son cosas de sentido común. ¿Qué les pasa? El tema del informe carabinero... Hoy en día, por ejemplo, las tripulaciones están con cuartos hombres. La mayoría se baja en tres personas, claro, desde que exigió carabineros. Pero antes nunca se hizo un retiro. Nunca se hizo un retiro. Por lo menos doy fe de lo que es mi empresa. O en la empresa que yo trabajo, que se hacía un retiro de una persona sola sin cobertura. Siempre eran dos. En segundo lugar, quisiera... Bueno, carabinero ahí no lo pone, pero obviamente hay un tema bien crítico que nosotros hemos tenido con las autoridades porque ellos han sido capaces de facilitar el trabajo a los transportadores de valores. Le doy un ejemplo. Hay cajero automático en los cuales los vigilantes privados tienen que caminar dos cuadras para llegar al cajero porque no se pueden estacionar en un lugar no autorizado. Hay camiones que han esperado, están esperando la salida de su personal de afuera de un banco, ¿cierto? Con... mal estacionado, obviamente. Y carabineros lo echan del lugar, siendo que están esperando la salida de sus compañeros de trabajo. Por tanto, aquí hay situaciones que también son compartidas. Hay compartidas. Oye, pero este es un tremendo negocio. Yo entiendo que todo el sistema de seguridad privado en Chile tiene ingresos de 37 mil millones de pesos al mes, que al año vendería mil millones de dólares. Es un tremendo negocio. Que hay mil empresas de seguridad, pequeñas, más grandes, pero es un gran negocio y que incluso hay tres veces más guardias privadas en Chile, guardias y vigilantes privados, pero no es lo mismo que carabineros. Si es un ejército, es una cosa increíble. Hay más guardias privadas que militares, más guardias... Si usted suma militares, aviadores, marinos... No, son más los guardias privados. Si usted le suma a los carabineros, son más. Entonces, oye, son un ejército y resulta que les roban igual. Sí, sí. Hay un tema que, como usted diferenció, hay temas de transportadoras de valores, que son cuatro o cinco empresas en Chile. Digamos, los demás son vigilantes privados de instituciones bancarias o algunas instituciones del Estado, como, no sé, Chile Extra tiene, o no recuerdo otra, y el resto, la gran mayoría, son guardias privadas, que no tienen nada que ver con vigilantes privados. Dentro de las transportadoras de valores, los vigilantes privados deben ser, siendo un cálculo extremitivo, no más de tres mil personas, que trabajan como vigilantes privados en transporte de valores. ¿Por qué cree usted que, no voy a usar la palabra casero porque no sé mucho, pero por qué cree usted que los delincuentes han elegido a Brinks principalmente para robar? Porque resulta que Brinks lleva la delantera lejos, lejos. ¿Cuánto este año llevarán? ¿Ocho mil, nueve mil? ¿Brinks? Como doce mil millones. No, 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 pero Brinks. Brinks deben ser como... ¿Ocho mil? Nueve mil millones más o menos. O sea, los tienen ustedes como... Ya, voy a entrar la palabra, casero. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Lamentablemente hay un tema que nos juega en contra, el tema del aeropuerto. O sea, seis mil millones de pesos, como usted dice, no se roba. Si fueran los seis mil, igual estarían en primer lugar. Estaríamos en tres mil millones más o menos. Ahora, pienso yo, y como declaré en algunos medios, aquí en la empresa había un sistema de rotación demasiado grande. Muy, muy grande. ¿Por qué? Entran trabajadores. Una, los sueldos. ¿Cuánto ganan? Los sueldos de los vigilantes privados son pésimos. ¿Pero cuánto ganan? Un vigilante privado, sin hacer horas extras, que la hora extra es lo que más ganan, debe ganar 350 mil pesos líquidos. ¿Y en promedio con horas extras, más o menos, cuánto se hace cada uno? 500, 600 mil pesos. Pero ahora extra estamos hablando de gente que deja de su familia, deja de tener una vida, ¿cierto? Va a trabajar domingo, va a trabajar festivo, hace turno. Bueno, ahora turno no hay. Pero sí, pasan su vida en la empresa para ganar un poco más, para vivir un estatus que no es real. ¿Cierto? Ver un sueldo que no es real. ¿Por qué? Porque la hora extra no es sueldo en el fondo. Y se empieza a hacer. ¿Cierto? Y empieza a hacer un círculo vicioso. Ahora, ¿qué pasa? La gente se instruye cada dos años, un año. ¿Y qué hace? Opta por ir a un banco o a una institución privada, en las cuales obviamente los sueldos son mucho mejores que las transportadoras de valores. Por tanto, ellos priorizan su curso de OSD, ¿cierto? Vigilante privado. Se cambian. Entonces, existe una rotación muy grande. En los cajeros, ¿cierto? Que también son parte de la empresa, los cajeros que hacen recuento del dinero, también había una rotación grande. Mira, en este último, entre septiembre y noviembre, en nuestra organización han despedido más de 160 personas. ¿De cuántos? ¿Ah? ¿De cuántas? 160 personas. De la cantidad, eran todas. Cambiaron completamente la sala que agir. Oye, ¿es verdad que hay corrupción? O sea, que los datos vienen de adentro, que hay corrupción al interior. Incluso, en el caso del, se comenta, que era asalto frente al Palacio de la Moneda. Oye, frente al Palacio de la Moneda, antes de asaltar de un banco. No, yo le digo que esto está en el suelo. Resulta que se sospecha que ahí habría personal involucrado. Es bien difícil afirmar o negar, digamos, una situación así, porque con la rotación que ha habido, uno no conoce a toda la gente. Lo que sí puedo dar fe, como le dije antes, es que el conductor que estaba en esa unidad, es una persona que lleva como 23 o 24 años en la empresa, y una persona intachable como trabajador, es una persona que tenía muy puesta la camiseta de la empresa. Yo tengo la sensación de que unos se están culpando a otros, que se miran ahora con recelo, no estará este... ¿Qué hay en un ambiente que cambió? A la empresa, o sea, al interior de la empresa, el clima entre los trabajadores, un clima de normalidad, la verdad no existió un cambio esencial. Lo que sí existe es que hoy en día, por el tema de la exigencia de horas, se han alargado las rutas, ¿cierto? Hay cierto descontento en ese aspecto. Hay un tema muy importante que yo quisiera mencionar, y en el cual, como dijimos antes, el tema de la flota de los camiones blindados, hay que considerar que con el tema de horas extras, hay vigilantes privados que están nueve o diez horas en la calle y no pueden comer. Imagínense un conductor diez horas en la calle y no puede hacer su necesidad biológica. Entonces, hay que tener cierto equilibrio para hacer una crítica, ¿cierto? Porque tampoco la situación en sí hoy en día se da para que estas cosas sean solucionadas a la brevedad. Un asalto en que se simuló un ciclista que estaba atropellado, que estaba herido, un camión de valores se para, se bajan los guardias y resulta que era todo un montaje, era un asaltante. Exactamente, eso fue en el invierno de este año. Sí, sí. Exactamente. Pero resulta que la norma indica que no se pueden bajar y resulta que se bajan. Exactamente. Y resulta que después los asaltan y se llevan el camión al depósito. Ni siquiera queda ahí el camión para que llegue la policía. No hay que alterar el sitio del suceso. Todo mal. Eso se refiere usted al asalto en el centro, ¿no? No, el asalto. O ese mismo del... No, el mismo de la bicicleta. Ah, ya. Sí. Después se llevaron el camión. Eso no lo sabía. No sabía que se habían llevado el camión. Ciertamente hay responsabilidades personales también. Hay gente que obviamente no cumple bien los protocolos de seguridad. La mayoría los cumple. En el caso de un asalto, cuando apuntaron con una arma de guerra, con una escopeta... Un fusil. Un fusil, un conductor se asustó y abrió la puerta. Esa fue la empresa, digamos, de la empresa de la competencia. Sí, Wagner creo que era, ¿no? No, no, Proseguro. Proseguro, ya. Y abrió la puerta. Ahora se sospecha, se está sospechando la tripulación, usted lo sabe. Sí, sí. Porque dicen que fue... Sí, porque anteriormente ya hubo sospechas. Ahora, yo le comento que el blindaje y los camiones en Chile no resisten un fusil, digamos. ¿Qué resiste un blindaje? Hasta una pistola 9 milímetros. Una pistola. Claro. ¿Fusil ya no? Fusil no. O sea, si usted va conduciendo y le apuntan con un fusil, usted lo que hace es abrir la puerta y levantar las manos. No, no, es que lo más posible es que si le disparan y acorto, digamos, a la distancia adecuada para que el proyectil tenga su velocidad ideal de impacto, seguramente arraspasar el blindaje. Por eso, si usted, por ejemplo, es apuntado con un fusil... Usted me pregunta a mí que yo haría en situación personal... Tiene que levantar las manos, ¿no es cierto? Yo lo haría. Sí, levanta las manos, abre la puerta y me rindo. Sí, por supuesto. Y esa es la recomendación que usted le hace a los... por ejemplo, a la gente de Bieles. Mire, yo como director sindical, como presidente del sindicato, mi prioridad es la vida de la gente. Por eso le pregunto. La prioridad es la vida. Si a las personas no tienen la capacidad, no tienen la oportunidad de reaccionar frente a un asalto, es mejor que entreguen todo y priorice su vida. ¿Con qué tipo de armas andan ustedes? Un revólver calibre .38. ¿Cuál es revólver? ¿Qué tipo de revólver? ¿Son revólveres nacionales? El revólver son... ¿Cuántas balas tiene ese revólver? Seis. Seis son... son las mismas que usa Carabinero, digamos. Oye, pero con eso no enfrentamos. No se hace mucho, ¿verdad? No se hace mucho. Siempre hemos discutido, o al menos al interior de los directores sindicales de las otras compañías que nos juntamos regularmente, que hoy uno de los requisitos fundamentales sería aumentar el poder de fuego de los vigilantes privados. No sé, autorizarle pistola. ¿A usted qué le gustaría estar trayendo? ¿Una pistola? ¿Pistola? ¿Sí? Sí. No es que me gustaría a mí, yo no soy vigilante, pero la conversación que hemos tenido como directores sindicales, encontramos que lo más conveniente es que use ese pistola. ¿Es verdad que en el aeropuerto de Pudahuel no son 6.000 millones, sino que es más? No, 6.000 millones. ¿Estás seguro? Seguro. En el camión había más, pero se llevaron lo que estaba abajo, no. ¿Cómo es posible que no encuentren nunca a nadie? Eso pregúntesela a los organismos de Estado. Pero usted, ¿cuál es su opinión? Le estoy preguntando su opinión. ¿Por qué no encuentran a nadie? Yo creo que la policía e investigaciones no hacen bien su trabajo. O sea, aquí nadie se vio en su trabajo. O sea, nosotros, obviamente, en el asalto del aeropuerto, la remesa o el embarque ya está entregado a la en Chile. Por tanto, como Brins, ya no teníamos responsabilidad en lo que pasara en la loza. ¿Y en el asalto frente al Palacio de la Moneda, sí? Ahí sí hay responsabilidad personal. O sea, aquí hay fallas de las empresas, fallas de las policías, fallas... Está todo fallando. Hay una falla a nivel nacional. Yo lo he dicho un montón de veces que hoy en día el gobierno ha sido incapaz de frenar la delincuencia en Chile. Yo tengo la impresión que los únicos que no fallan son los delincuentes, que lo están haciendo súper bien. Exactamente. O sea, le están ganando, le están sacando la mugre a todos. ¿Qué quiere que le diga? Es la verdad, y yo también opino lo mismo. Ellos han profesionalizado, han sido personas que estudian, personas que planifican bien sus golpes. ¿Tienen miedo ustedes? No. ¿No? No. Los vigilantes no tienen miedo. Porque a veces los han matado. Sí, pero ¿sabe qué? Hace tiempo que por lo menos en Brins ya no muere ningún vigilante. ¿Y por qué no funciona el sistema GPS cuando salta los camiones? Porque está el sistema, los podrían seguir. Sí, sí. Se va de la ruta. ¿Y por qué no funciona? El sistema GPS que está en las empresas funciona. De hecho, ahora se están controlando con un operador por cada 10 unidades blindadas. Antiguamente, en un operador, dos operadores por todas las unidades blindadas. Por lo tanto, no tenían la capacidad para ver dónde estaba cada una de las camiones. O sea, lo mismo tenerlo porque no tenían cómo mirarlo. Es que no tenía la capacidad, ¿cierto? Para ver y controlar el traslado de uno y otro camión. ¿Es verdad que los delincuentes, sabiendo esto, desconectan los GPS? Tengo entendido que tienen la capacidad y tienen la tecnología. En el caso del centro, lo desconectaron. El centro lo desconectaron. Exacto. Entonces, ¿qué importa si se quedaron todos ciegos? No, lo que pasa es que ciertamente hoy en día, como la ley exige un operador, ¿cierto? De cada 10 unidades blindadas, ellos van haciendo reportes cada cierto tiempo de dónde está la unidad para confirmar que realmente la unidad está ahí donde dice. ¿Es verdad que a uno de los miembros de la tripulación de este camión que asaltaron frente al Palacio de la Moneda lo despidieron? Sí, es verdad. ¿Por qué lo despidieron? Porque al abrir la puerta, ¿cierto?, de la unidad, según la gente de la empresa, cometió una falta de procedimiento. ¿Cuál fue la falta? No pedir la identificación del individuo. Ah, cuando le dijo, coleguita, lo vengo a ayudar, él le creyó. Claro, exactamente. Fue un inocentón. Fue, cayó en una ingenuidad, digamos. Ingenuidad. Hay demasiadas ingenuidades en esto, ¿no? Yo creo que no es ingenuidad. Pasa porque el vigilante ya tiene tan como rutinario su trabajo que no toma el peso a veces las decisiones que pueda tomar. Ahora, era común que de la empresa mandaran gente al centro a prestar apoyo de algún retiro especial, etc. Y, por lo tanto, debido a la alta rotación, hay vigilantes que uno ni siquiera los conoce. De hecho, ahora es obligatorio tener la credencial a la vista y todo un tema así, justamente por eso. En octubre, unos desconocidos, obviamente, siempre son desconocidos porque no los encuentran nunca. Eran como días, se llevaron 523 millones en Pudahuel y le lanzaron gases lagrimógenos por los respiraderos a un camión. ¿Eso es posible? Eh, sí. O sea, son súper malucos. Hay, aquí hay, los camiones tienen una abertura, ¿cierto? Que deben ser muy pequeñas, deben ser de 3 centímetros por 4, una cosa así, que se llaman troneras. Algunas son redondas, otras cuadradas, en las cuales se utilizan o están creadas inicialmente para, en caso de algún asalto al camión directo, los vigilantes pudieran disparar por estos troneras, digamos. Ahora, la autoridad la exigió, son todos sellados. O sea, ya no pueden disparar hacia afuera. No, porque están sellados los camiones. Ahora también se exigió que el aire acondicionado, ¿cierto?, dentro de la unidad blindada, esté al 100%, porque usted entenderá que un camión de acero, ¿cierto?, forrado de acero por todos lados, piso, techo, los lados, en el verano son 50, 55 grados. ¿Y no tienen aire acondicionado? Es que no todos tienen. ¿Ah, no? ¿Y andan con 55 grados en el interior? Así es. Y le dan ganas de abrir la puerta, de bajar la ventana. Así es. Hay algunos camiones que no funcionan bien en el aire, por lo tanto la gente está sometida a altas temperaturas dentro de la unidad blindada. ¿Ustedes los entrenan todos los años? Todos los años. Dos semanas más o menos dura el periodo de reentrenamiento para los vigilantes. Disparan, procedimientos. Procedimientos, disparos. Pero con el revólver ese que no le sirve mucho. Exactamente. Con ese revólver. Eso es lo que, digamos, nos faculta la ley. La ley que nos faculta tener otro tipo de armamento. ¿Qué están exigiendo como sindicato? Nosotros, primero, al gobierno le pedimos que si hay decisiones que se tomen, ¿cierto?, que atañen a las transportadoras de valores, no solamente se reúnan con los empresarios, sino también que pidan la opinión de los trabajadores. ¿Lo han hecho? Estamos solicitando una reunión con el subsecretario de gobierno. ¿Desde cuándo? La solicitamos hace como tres semanas atrás, más o menos. Sí, le han dicho algo. Tuvimos una carta de contestación, ¿cierto?, de parte de... Porque en un principio la mandamos al Ministerio del Interior. Y del Ministerio del Interior nos contestaron que iba a ser derivada el subsecretario de gobierno. Por tanto, estamos esperando eso. También exigimos a nuestros empleadores, ¿cierto?, como agrupación de sindicatos, de vigilantes privados, de transportadoras de valores. Una, que los sueldos sean acorde al riesgo que se corra. Segundo, que la flota de camiones esté a la altura de lo que se exige, ¿verdad? Que la exigencia o bien la manera de reclutamiento, ¿cierto?, sea más exigente. Porque hoy en día mucha gente entra muy rápido. ¿Por qué? Por la necesidad de vigilantes. Pero nosotros necesitamos que el tema de selección sea algo especializado. Bueno, antiguamente, para ser vigilantes privados en Brins, a uno iban a investigar a los vecinos, a investigar a las familias. Así prácticamente igual que ir a investigaciones, exactamente igual. ¿Y ahora no? Hoy en día no se hace de esta manera. ¿Y los camiones son de fabricación nacional, la carrocería, o no? En la empresa Brins hay como 6 o 7 que llegaron de Estados Unidos, ¿cierto?, directo a Estados Unidos. ¿Y los otros? Esos tienen un buen blindaje. Y los otros son camiones que se compran y se realiza la carrocería acá en Chile. ¿Con el blindaje más...? No sé si el blindaje lo ven ellos, digamos. ¿Usted me dice un buen blindaje el norteamericano? Lo que pasa es que el norteamericano es mucho mejor que el chileno, obviamente. Estados Unidos es mejor calidad. ¿Y ese es otro problema? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque el camión igual puede ser vulnerado. Gracias por acompañarnos esta noche. No, de nada. Muchas gracias. Roberto Leiva, es el presidente del Sindicato de Trabajadores de Brins, nos acompañó esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias. CNN Chile y Bio Bio La Radio presentaron Tomás Mochatti en CNN Chile.